No nos crearon situaciones, excepto la última, que me han comentado que está un pelín adelantado. Y nosotros sí tuvimos, tal vez nos faltó ese último pase, estar un poquito más tranquilo en el área. Sobre todo en el primer tiempo centralizamos mucho nuestro juego y no aprovechamos las bandas. La verdad, que no te convierta en tu casa es importante. La verdad que los chicos están bien, también han alcanzado, es lógico. Pero son partidos de copa, son así. Y en frente tenías un rival que tiene experiencia, que a nivel internacional tiene roce, con jugadores que saben lo que quieren y que han tenido buenos resultados de visitantes en este último tiempo. Pasco, ¿cuándo se va a poder ver el equipo que se vio con Vélez, con Central, con todos tus volantes llegando a posición de gol? Cosa que cada centro había dos jugadores nada más. Bueno, si supiera eso, jugaría el 5 y 6 y me hubiese ganado la lotería. Nosotros trabajamos para eso. Creo que hoy se vio un partido correcto, en el cual tuvimos la intención y fuimos a buscarlo y fuimos protagonistas del mismo. Hay momentos que somos más claros, hay momentos que no, pero vamos a seguir insistiendo. Tuvimos el control del partido, del balón, creamos situaciones, tenemos que mejorar. Esto lo digo siempre, ofensivamente y defensivamente siempre hay que mejorar. Creo que fue un partido bastante parejo. Por ahí Boca tuvo mayor posesión de pelota, pero no tuvo tanta profundidad. No hubo situaciones claras en ambos arcos. Me faltó un poquito más de profundidad a la hora de atacarlos para poder lastimarlos. Pero la serie no está terminada. Sabemos perfectamente que va a depender de que nosotros podamos modificar lo que hicimos hoy. Ser un poquito más ambiciosos para ver si podemos pasar a la siguiente fase. Nos faltó, yo creo que convencimiento. Si hubiéramos estado más convencidos seguramente hubiéramos tenido alguna posibilidad para poder desequilibrar en la parte ofensiva. Un partido parejo. Ellos por momentos han tenido alguna que otra jugada también. Nosotros no hemos tenido tantísima. Pero bueno, lo importante por sobre todo era conservar el cero y poder sacar un gol de ventaja al menos. Sabemos que era un equipo copero. Es un rival difícil. Que si nosotros tardamos ellos se arman bien atrás y que iban a salir rápido. Tienen un jugador por izquierda que es muy distinto. Y bueno, el 5 también fue muy bien. Se dio el partido que esperamos porque queríamos ganarlo. Y bueno, contento que ganábamos. Lo que pasó antes ya está. Importante que pude entrar. Importante que le pude dar la ventaja al club. Y bueno, poder ganar.